Ok, ahora veremos como colocar el sombreado de grava o de piedra picada en los planos de AutoCAD. Como siempre primero el elemento al que se le quiere poner el sombreado, segundo hacer clic en Hash o sombreado, luego en patrón de sombreado, seleccionar Gravel. Es esta que esta aca, Gravel, ir hasta el rectángulo y hacer clic, luego enter, como vemos esta demasiado denso, entonces hacemos clic en el, y aumentamos el valor de la escala, aquí hasta el valor que creamos adecuado. Ahí esta, ese para mi es suficiente. Ya tenemos el patrón de grava definido. Gracias. 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 Gracias.